...al pueblo. La última vez que tocamos fue en Palmoli, que nos agarró la lluvia. Y la gente se copó y se quedó, pero hasta las últimas. Bueno, y esta vez, la propuesta es que vamos a tocar en la Sociedad Francesa el 1 de Octubre. Así que vayan preparándose. Esta vez no tienen que viajar para vernos. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Sábado 1 de Octubre, en el Salón Mitre Alvear, ahí, ¿no? Sí, claro. Se abren las puertas a las 9 y media, y a las 10 comienza el show. Va a haber servicio de cantina a cargo de los chicos del tango. De la milonga del ángel. De la milonga del ángel. Bueno, nada, va a haber varios espectáculos. En realidad va a haber algunos antes que nosotros, y después arrancamos nosotros, calcularía que tipo 10, por ahí. ¿Cómo han cambiado? ¿Cómo ha cambiado la vida de ustedes? Antes eran soportes de ustedes, ahora se dan el lujo de tener soporte. Sí, sí, sí. Es toda la evolución de la banda. No, pero seguramente serán amigos los que van a ir a tocar antes que ustedes. Sí, sí, seguramente. Sí, queríamos traer unos amigos de San Nicolás, pero bueno, por cuestiones de movilidad también son muchos. Calcularía que esta fecha no van a estar, van a estar por ahí la próxima. Así que, nada, nos vemos el primero. Bueno, ¿qué tipo de show van a ofrecer? ¿Ventas de tarjetas? ¿Si hay anticipadas? Ya tenemos las entradas anticipadas, que son estas. Ajá. Acá están, vamos a sacar la gomita. No, tráeme. Se la enseñamos al muchacho de la cámara. Ahí está, primer plano. Primer plano. La entrada cuesta 100 pesos. Ajá. Si las quieren conseguir, pueden pasar por 25 de mayo 381, que es email, que ahí estoy yo. Si no, en el negocio de Agus, que es en Movistar. En Movistar 80. O en Barlovento, en el taller musical, que lo pueden encontrar a Mati ahí. Ajá. O si no, contactándose con cualquier chico de la banda, por el mismo Facebook, la página de Pobre de Ustedes. Entonces, digo, porque por ahí hay capacidad limitada, ¿no? Si tienen una buena repercusión, por ahí hay que decir, bueno, hasta acá vendemos. Claro, lo que es mesas y sillas, en realidad todavía no especulamos qué cantidad de personas entran. Va a ser por orden de llegada, todo lo que sea, mesas y sillas. No, 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 vamos a hacer reserva por una cuestión de que siempre se enquilomba un poco todo. Un poco la gente va a quedar parada, pero vamos a tratar de poner a la gente mayor o con familias en las mesas, ¿no? La juventud va a bailar y a saltar. Y a disfrutar, o sea, si va la abuela a Paca, le reservamos la mesita. Y a nosotros, si se... Ah, no, yo tengo la cena de Spores, si se sabe. Pero bueno, gente mayor sí está bueno, ese criterio, ¿eh? Sobre todo los que andamos medio rengo de los huesos, ¿no? Sí. ¿Van a ofrecer un show distinto, con alguna novedad? Sí, en realidad, o sea, volvemos con el show que hicimos en el Conex en Buenos Aires, que se llamaba El Ranchadero. Que habla un poco de lo cotidiano de la banda, de juntarnos a ranchear todo en un lugar, guitarrear, comer. Eso lo presentamos en el Conex y ahora hacemos La Vuelta al Rancho, que vendría a ser La Vuelta al Pueblo donde ranchamos asiduamente. Vale. Y sí, va a tener un par de intervenciones de Tommy Williams con Joret. Iván, todavía no sé si está diagramado el show entero. No, no está muy diagramado, pero, ¿sabes qué? Siempre es todo improvisado y mayormente... Generalmente es el estilo de ustedes, que se van adaptando en la interactuación con el público. Sí, o sea, hacemos la lista de temas, pero después lo que hacemos nosotros es todo... De lo que quieren la gente. Acá tengo un amigo integrante, que está portando muy mal. Hablaste recién del Conex, que fue todo un lujo, supongo, y un orgullo para Salto, ser convocados ahí a ese lugar, ¿no? Sí, es uno de los centros culturales más grandes de Buenos Aires, si no es el más grande de Buenos Aires. Y sí, para nosotros fue fabuloso. O sea, te van a ir a un lugar así, con esa organización, con ese sonido. Fue increíble. Genial la experiencia y genial que nos volvieron a convocar, ¿no?, para tener un segundo Conex. O sea, hicieron dos presentaciones. Hicimos dos presentaciones en el Conex. Y justo como yo te contaba, que cuando empezamos a hacer propaganda de que íbamos a tocar en el Conex, a la par salieron otras invitaciones, como para tocar en The Cavern, que es en Paseo de la Plaza, en Avenida Corrientes, y también en otro centro cultural, que se llamaba El Emergente. O sea, eso fue... La invitación salió después que el Conex, pero tocamos antes que en el Conex. Y bueno, y también hace poquito, la última vez que tocamos, fuimos a un concurso organizado por la provincia, ¿no? Sí, Acercarte. Acercarte. Y lo bueno es que tuvimos una oportunidad de tocar con un sonido profesional, el sonido que usan los profesionales, ¿no? Y un escenario genial, bien armado, un lugar hermoso. Y tener la Comá, la presencia de Comá, de Juanchi Beirón, que es el cantante y griterista de Los Pericos, de Corbalán, que es el de Carajo, y nos pudieron escuchar y darnos su crítica constructiva, ¿no? Bueno, halagos y también nos sacó, y consejos. Y fue genial eso. Me parece bárbaro. Así que, bueno, a estar orgulloso, a seguir, esto es un inicio de un largo camino, esperemos, no es poca cosa ser convocado por el Centro Cultural Conex, y tampoco es poca cosa estar en el Paseo de la Plaza, en plena calle Corrientes, no la avenida de las luminarias de nuestro país y de nuestra capital. Así que deben tener orgullo por eso, supongo. La verdad que sí. Sí, 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 estamos más que contentos. Hay otra fecha importante que todavía no se puede difundir, me parece. Creo que no, pero... ¿No se está en la casa de eso? No, no, es una fecha muy importante en Buenos Aires, pero también depende de... Con la duda que no se pinche. Claro. No, no, en realidad la fecha ya está confirmada, pero como depende de, no sé si de provincia o de nación, todavía no podemos... Va a ser en un museo de Buenos Aires, pero no podemos dar mucha información más hasta que no estemos autorizados. Es clasificado. Hasta que el niño bueno nos autorece. Bueno, no es que se hagan los interesantes, sino que no se puede. Bueno, el sábado 1 de octubre, en la sociedad francesa. Perfecto, así que los esperamos. Andá, Guille, le invitamos también al señor camarógrafo. Saludo a Cristina, que me comuniqué con ella, ¿no? Y siempre... Y al bono floco. Y al bono floco. Se la sabe, que la cante. Salgo a la calle por la mañana, Voy afectando este panorama, voy saludando a la vecina y se desdibuja una sonrisa. Los niños lloran cuando...